Bien, nosotros continuamos con más información, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de educación y este recorrido que estamos haciendo por los establecimientos educativos, este año tan particular y cómo vinieron trabajando, abordando este año escolar en cada uno de los niveles, en este caso en la localidad de Cerodino. Estuvimos visitando la escuela número 258, Domingo Faustino Sarmiento, estuvimos charlando con la vicedirectora, en este caso con Silvia Fontana, que nos comenta, por supuesto, el arduo trabajo, esta conexión, este vínculo, que estuvieron manteniendo con los alumnos y también con la asistencia a la familia con la entrega de bolsones. No pudo empezar esta nota sin decir que la verdad que estamos todos muy dolidos, porque Fabiana, aparte de ser un joven muy querido por todos, es una pérdida irreparable. Lo único que nos queda a nosotros por hacer es acompañar a esos padres que quedaron desbastados. Así que mis condolencias para la familia Sanata Peralta y bueno, no tengo más palabras para agregar. A partir de que empezó la cuarentena, que la decretó el presidente, por allá por el 20 de marzo, más o menos, en la escuela se empezó a trabajar con la virtualidad, o sea, empezamos a dictar clases a través del WhatsApp, a través de los medios electrónicos, tecnológicos, perdón. Al principio era una buena aceptación y un buen recibimiento de esta modalidad, pero que se fue degradando, por así decirlo, con el tiempo, porque no es fácil colocar a los papás en lugar de educadores, los papás no saben ya qué hacer, ya no hay tanta recepción de trabajo de parte de los alumnos, al principio estaba bastante buena y con el tiempo es como que cada vez entregan menos trabajo, pero los padres manifiestan, primero que hay problemas de conectividad, después que ellos no están preparados para darle clases a sus hijos, y es entendible porque es tarea del docente, al no estar el docente en contacto con el niño se pierde la continuidad, la regularidad, se pierden los procesos pedagógicos, quedan tantas cosas por el camino que realmente es preocupante. Y bueno, y los padres hay algunos con un nivel de analfabetismo que no pueden realmente ayudar a sus hijos y se les complica muchísimo. Con respecto a las familias que no han tenido lo mejor la posibilidad de tener conectividad a internet, ¿cómo se trabajó en este tiempo? Bueno, con esas familias primero se comunicaron las maestras, hicieron algunas visitas, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos, y decidieron acercar fotocopias a las escuelas, las maestras, y los padres en forma ordenada venían a buscar las actividades. Eso al principio tenía una muy buena receptividad, pero con el tiempo pasó lo mismo que con la conectividad de WhatsApp, se fue... Habiendo la responsabilidad. Exactamente, no sé si es responsabilidad, yo creo que los padres están muy cansados, eso es lo que nos expresan, porque ante esto tan nuevo, que nos tocó a todos, realmente hay gente que no sabe cómo ayudar a sus hijos. Ustedes saben que la escuela cuenta con copa de leche y comedor. Para esa familia se realizan módulos alimentarios, que en este momento si ustedes ingresaron, están viendo que los padres vienen a buscar los bolsones, que se llaman, y bueno, que lo provee de mercadería necesaria en la canasta básica para 15 días más o menos. O sea que cada 15 días se le da el bolsón, el módulo alimentario. Nosotros en este momento estamos dando 90 módulos alimentarios, y hay algunos que están reforzados porque exceden la familia tipo, digamos. Tienen más de dos hijos. El periodo electivo 2020 para séptimo grado y para quinto año va a finalizar aproximadamente a mediados de marzo. Y el ciclo electivo 2021 para todos los grados se estima que va a comenzar a mediados de febrero. Enero se respetan las vacaciones, se va a seguir hasta los últimos días de diciembre, se respeta enero y en febrero, a partir del 14, 15, se reanudan, ellos lo llaman como un refuerzo pedagógico por todo lo que los chicos no han podido adquirir en este año. Primero a las familias agradecerles eternamente por la paciencia, por haber estado acompañando a los chicos, por tener buena onda con la escuela, con todo. La verdad que las familias hay que sacárseles el sombrero porque realmente hicieron un trabajo magistral. Te soy sincera. Se han preocupado, los que no se han preocupado son los menos. Hay muchas familias en zonas rurales, también tenemos que eso dificulta a veces la conectividad o el acercarle la maestra a una tarea en zona rural, pero ellos se la han ingeniado para acercarse a la escuela y venir a buscar la tarea de sus hijos.